A continuación, comunicación y lenguaje segundo primaria. Saludos niños y niñas de toda Guatemala. Mi nombre es Ronnie Gustavo Puak Ibáñez, soy maestro de educación primaria. En esta clase quiero reforzar conocimientos de memoria y atención. Si en casa hay un niño con discapacidad, estas actividades que te pueden ayudar a reforzar las habilidades verbales. Por favor, sigamos también las recomendaciones, quédate en casa. Vamos a iniciar con la clase de este día. Para ello, a todos les gustan los cuentos. Muy bien, vamos a iniciar con un cuento. Y el cuento con el que iniciamos se llama Don Julito Agricultor. Vamos con Don Julito Agricultor. Y dice, Don Julito Agricultor me llevó en su tractor a cortar frescas verduras que él cultivaba con amor. En el campo todo es verde y dan ganas de vivir. Con mis manos y con cuidado le ayudaré a cosechar. Repollos regordetes y lechugas muy llenitas con faldas de muchos vuelos y grandotes cachetes. El brócoli y las coliflores, con tantas hojas como manos, más parecen arbolitos del país de los enanos. La espinaca y el macuy, al comerlos día a día, me dan una fuerza que, uy, 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 me recuerda a Don Julito. Por aquí, cortos redonditos, nabos y rabanitos. Muy limpios y bien lavados, son muy ricos con sal y limoncitos. Zanahorias y remolachas como abundan como Don Julito y también los pepinos que le gustan a mis primos. Hay arberja y mucho ejote, habas y tiernos elotes. Por allá tomate rojos, por aquí chile en manojos. Pero es hora de volver, me apresura Don Julito. Nos esperan para ver la cosecha de la tierra. Rica sopa de verduras y una ensalada toda verde. Las tortillas bien calientes y un momento muy dichoso. Un paseo en tractor, un paseo con sabor, con Don Julito, agricultor. Muy bien. Y así ha finalizado nuestro cuento. Vamos a observar que en estas dos páginas encontramos muchas imágenes. Estas imágenes se nos hacen conocidas. Las hemos visto en los mercados de nuestras comunidades. Acá tenemos muchas verduras. Verduras que son parte de la economía de nuestra comunidad y de en sí, de nuestro país. Aprovechemos y comamos sano comiendo estas verduras. Vamos a ver. Quiero que ustedes me ayuden a poder señalar y repetir la verdura que yo indique. Muy bien. Vamos. Iniciamos con la primera y observamos que es un repollo. Muy bien. Repollo. Vamos con otra verdura y señalamos acá. Es una verdura de color naranja que se llama zanahoria. Excelente. Muy bien. Pasamos a otra y acá tenemos también otra de las verduras muy sabrosas que se llama coliflor. La coliflor. Y con esta palabra, con esta imagen, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy iniciamos y vamos a trabajar y reforzar el tema de comunicación y lenguaje para segundo grado que se llama, vamos a descubrirlo todos, se llama palabras compuestas. Este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces vamos a iniciar y vamos a empezar viendo que ahí en nuestra casa estamos rodeados de muchos objetos. Cada uno de estos objetos posee un nombre. Todo posee un nombre. Estamos rodeados de muchas palabras. Nuestro lenguaje, el español, es rico en palabras. Pero sabemos de que hay diversidad de palabras. Hay palabras que están formadas por una sola raíz y a estas palabras les llamamos palabras simples. Estas palabras simples son las más comunes que existen en nuestro vocabulario. Sin embargo, cuando estas palabras se unen, forman nuevas palabras a las que llamamos palabras compuestas. Estas son entonces las nuevas palabras que vamos a formar. Me van a ayudar ustedes ahora a formar palabras compuestas. Iniciamos. Tengo esta palabra salta del verbo saltar. Entonces tenemos ya una palabra. Esto tiene un significado saltar. A ver, hagámoslo todos a la cuenta de tres. Saltar. Uno, dos, tres. Saltar. Muy bien. es un significado el que tenemos acá. Luego, tenemos acá otra palabra. Esta palabra la ubicamos también como un monte. El monte es una hierba que crece en todos los suelos de nuestro país. La agregamos a la palabra existente y formamos una nueva palabra. muy bien. Ahora, ustedes me indican qué palabra es la que formamos. Muy bien. Es la palabra saltamontes y la ilustramos con esta figura. Muy bien. Saltamontes. Vamos y formamos una nueva palabra. Tengo acá la palabra espanta de espantar y la palabra pájaro. Las unimos y ahora forman un nuevo significado. Ya juntas forman la palabra espantapájaros. Excelente. Excelente. para ello vamos a ilustrar también con esta imagen que tenemos que tenemos un espantapájaro. Muy bien. Ahora yo les voy a indicar una palabra y ustedes me van a completar la siguiente. Salva. Salva. Muy bien. Salva. ¿Cuál es la siguiente palabra? Muy bien. Es la palabra vidas. Que juntas se dice salva vidas. es importante que esto quizá lo extrañemos o la extrañen muchos niños porque en años anteriores hemos tenido vacaciones y hemos utilizado esto para poderlo disfrutar en la playa o en alguna piscina. Sin embargo en este momento que está pasando el país no lo podemos hacer. por lo tanto debemos de permanecer en casa. Tenemos que también lavarnos nuestras manos y si no tenemos agua y jabón pues podemos utilizar también el gel antibacterial. Muy bien. Excelente. Pasamos a la siguiente palabra que ustedes me van a indicar. Tengo palabra saca. ¿Qué palabra consideran ustedes que es la que sigue? Muy bien. Es la palabra puntas. Es un objeto que tenemos nosotros en casa también porque lo utilizamos para poder hacer filo a nuestros lápices. Y tenemos la palabra saca puntas. Muy bien. A ver. Ah, ya se dieron cuenta que coloqué malas palabras. Excelente. Así me gusta que estén atentos porque esto nos va a permitir aprender y hacer las cosas mucho mejor. entonces acá colocamos y acá. Excelente. Y formamos la palabra saca puntas. Muy bien. Bueno, tenemos acá cuatro palabras. Saltamontes un nuevo significado. Espantapájaros otro nuevo significado. Salvavidas otro significado. y saca puntas otro significado. Muy bien. Me parece que sí están aprendiendo bastante. Y por lo tanto vamos a hacer ahora otra actividad que estoy seguro que les va a gustar porque ustedes son unos niños muy inteligentes. Para ello yo voy a traer a un amigo. Este amigo me va a ayudar a formar otras palabras. Y juntos las haremos ustedes en casa y yo acá en la televisión. Muy bien. Tenemos acá al amigo dinosaurio. Una especie que existió acá en nuestro planeta. acá en Guatemala también existieron estas especies. Tenemos rastros que existieron acá y en Estanzuela, Zacapa tenemos contamos con un museo donde se encuentran varios de los fósiles de estas especies. Sabemos de que forman parte importante también del patrimonio de nuestra nación. Muy bien. tenemos tenemos a nuestro amigo el dinosaurio. Para ello vamos a observar que tenemos dos columnas. Estas dos columnas poseen palabras, palabras simples, cualquier palabra. Pero cuando nosotros las unimos vamos a formar nuevas palabras y es a lo que le llamamos palabras compuestas. Entonces todos juntos allá en casa vamos a empezar a armar. Voy a utilizar un marcador para hacer la línea y de esta manera poder formar estas nuevas palabras. Iniciemos. La primer palabra que aparece es corta. Ubiquemos ahora en la columna de la derecha cuál de estas palabras le corresponde a esta para formar una nueva palabra. Ubiquemos. Corta les voy a dar tres segundos para que piensen cuál es. Perfecto. La palabra que se une a corta es uñas. Muy bien. Unimos hacia acá y formamos esta palabra nueva llamada corta uñas. Muy bien. Vamos a la siguiente. La palabra para para. Observemos. Tres segundos y buscamos acá en esta columna cuál es la que le corresponde. Muy bien. La palabra correcta es para caídas. Excelente. Muy bien. Continuamos y tenemos acá otra palabra. Cumple. Observemos. Tres segundos. Uno, dos, tres. Muy bien. Es la palabra años y formamos cumple años. Muy bien. Excelente. Continuamos la siguiente palabra. A ver, ¿cuántas palabras llevamos formadas? Contemos. Uno, dos, tres. Vamos por la cuarta. Ya tenemos sólo dos palabras que poder buscar. Buscamos entonces la palabra que se una a noche. Ubiquemosla. noche buena. Muy bien. Excelente. Noche buena. Y, lógicamente, sabemos de que nos queda una sola. Y con ella finalizamos y unimos quita manchas. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ahora, a la cuenta de tres vamos a pronunciar todos en casa estas nuevas palabras. Iniciemos. Primer palabra. Corta uñas. Muy bien. Segunda palabra. Para caídas. Muy bien. Tercer palabra. Cumple años. Muy bien. Cuarta palabra. Noche buena. Excelente. Siguiente. Quita manchas. Muy bien. Los felicito. Todo excelente. Muy bien. Vamos a despedir entonces al amigo dinosaurio porque ya nos apoyó con esta actividad y pasamos y pasamos a nuestra siguiente actividad. Para ello necesito que todos en este momento busquen una hoja. Puede ser de tamaño carta u oficio. Ustedes deciden cuál utilizar. muy bien. ¿Ya todos listos con su hoja? Vamos a armar o vamos a construir todos un objeto que estoy seguro que lo tienen en casa. Todos en casa tenemos este objeto. Vamos a armar un ropero o un armario de palabras compuestas. Se van a dar cuenta que es algo muy sencillo de realizar y con muy pocos materiales. Ya solo ustedes le colocan su creatividad su toque personal para que esto sea perfecto y que los identifique como personas. Muy bien. Tomamos entonces nuestra hoja tamaño carta u oficio y la doblamos a la mitad. Muy bien. Acá todos. Observamos que tenemos una línea en el centro que nos quedó marcada. Esa línea nos va a servir de referencia para realizar lo siguiente. Doblamos hacia el centro acá. Muy bien. Marcamos que sea muy marcado este doblez para que todo nos salga perfecto. Muy bien. Lo mismo hacemos del otro lado. Vamos a doblar hacia el centro y de esta manera vamos a obtener cuatro columnas y así y así ya se va formando nuestro ropero o nuestro armario de palabras compuestas. Ahora bien vamos a doblar a la mitad acá doblamos a la mitad acá observe muy bien tenemos acá ya nuestro armario está tomando forma tenemos dos gavetas arriba y dos gavetas abajo pero que necesitamos más gavetas para ello vamos a doblar nuevamente hacia abajo hacemos fuerte el doblez y obtenemos más gavetas ahora tenemos seis gavetas una dos tres cuatro cinco y seis gavetas pasamos al siguiente paso y doblamos de abajo hacia arriba y obtenemos ya nuestro ropero con ocho gavetas y para finalizar como las gavetas se tienen que abrir tenemos que abrirlas vamos a cortar utilizamos nuestra tijera es bueno que cuando estemos escuchando este tipo de clases en casa tengamos todos los materiales necesarios o los básicos mantengamos hojas tijeras crayones marcadores lápices pegamento entonces estamos cortando las líneas que nos habían marcado muy bien si observamos acá tenemos ya nuestro ropero o armario nos estamos imaginando aquí tenemos que trabajar con nuestra imaginación yo traje uno más grande para que lo podamos visualizar mucho mejor entonces lo pego acá lo pego acá lo pego acá y para ello vamos a colocar palabras compuestas también porque habíamos formado montes entonces en cada gaveta vamos a colocar una palabra aquí salta montes ustedes van a utilizar un lápiz o un crayón para escribir estas dos palabras como necesitamos que nuestro que nuestro ropero se abran las gavetas adentro vamos a colocar el significado de estas palabras entonces salta montes abrimos nuestras gavetas y colocamos adentro el significado en este caso el salta montes es un insecto muy bien entonces tenemos acá el salta montes es un insecto formamos otra palabra utilicemos acá la palabra salva vidas veamos acá salva vidas ustedes escriben en su ropero salva vidas abrimos las gavetas muy bien y adentro vamos a escribir el significado ¿verdad? ¿qué significado tienen ahora estas dos palabras? salva vidas es un objeto que nos va a servir para flotar en el agua entonces coloquemos objeto que sirve para flotar en el agua muy bien ahora para que ustedes puedan finalizar su trabajo les voy a dejar de tarea que terminen las otras dos gavetas esto ustedes lo van a hacer en casa pueden consultar en algún diccionario en algún libro o incluso a las a algún miembro de su familia y con esto vamos a finalizar esta actividad muy bien a ver repito ¿cómo se llama este recurso? se llama ropero o armario de palabras compuestas y para terminar ya casi la clase porque estamos llegando ya al momento final tengo acá algunos rompecabezas tengo acá algunos rompecabezas que nos van a servir también para formar palabras compuestas veamos entonces vamos a quitar algunos elementos para no poder para tener una mejor visión de lo que queremos aprender tenemos acá entonces una tela a ver muy bien tela araña veamos entonces acá tela araña veamos cual palabra es la que hace falta para formarlo muy bien araña muy bien si se dan cuenta de las palabras tenemos acá una que finaliza con a y otra que inicia con a sin embargo cuando formemos la palabra compuesta solo podemos colocar una letra a por lo tanto la palabra va a quedar de la araña muy bien así es como formamos y nos da tiempo todavía de hacer otra otra más tengo la palabra auto y acá la palabra que me hace falta es muy bien automóvil muy bien automóvil lo unimos y formamos una nueva palabra muy bien así es amiguitos como damos finalizada nuestra clase de palabras compuestas espero que les haya servido bastante repasemos en casa por favor también debemos de tomar las medidas recomendadas lavarnos nuestras manos todos los días a cada momento también de permanecer en casa sabemos de que esta es una etapa que nuestro país está pasando y que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante así que muchas gracias Dios los bendiga